Mira este árbol está seco, así hay mucha gente en la iglesia que están secas como este árbol, que se secan cuando viene el invierno, así se seca el árbol. Hacía muchos dentro de la iglesia que se secan como ese árbol, no tienen amor de Dios y sucesivamente los que les gustan así es el maldad y son unos orgullosos y unos vanidosos, pero tú los ves en los altares trepados, ¿verdad? Y sucesivamente dicen que tienen el amor de Dios y que se van con Cristo en el rato de la iglesia, pero no aman a su hermano, estamos en un 2000, sucesivamente 17 se va ya, porque ya se va el día de, como dicen por ahí, de este año que es un número que es lo que cambia, ¿verdad que sí? Y viene un nuevo año 2018 y todo el mundo sigue igual enojado, no se hablan, nadie hace el intento de ir, déjame reconciliarse con la evangelista Yolanda Sala o déjame ir pasar por la casa y sucesivamente, pero para hablar malo de mí, para pelarme como gallo y pelea, tan número uno. Estaba regando tratados y me gocé, siempre cargando con mis bolsos, mis cosas, en las calles de la ciudad de New York City, llevando la palabra, dejo vídeos en YouTube de Navidad, del gozo que hay en la Navidad y todo eso, y mucha gente se pone a decir, ah, ¿por qué tú pones eso así? Eso es antibíblico, pero tú eres el primero que está, metió en Manhattan, viendo los árboles de Navidad, metió en Macy, metió en las tiendas buscando regalos para intentar Dios en las iglesias, hablamos, pero no vivimos lo que hablamos, pero sucesivamente yo me gozo, porque yo no critico a nadie, yo no soy mejor que Dios te bendiga mucho, desde la ciudad de Mayo, la evangelista de Cali, que es Yolanda Sala, Dios te bendiga más, y en las calles de New York City, llevando la palabra, Dios te bendiga más, la evangelista de las calles de Dios te bendiga más.